Aquí vamos de nuevo. Sabía que eventualmente tendría que volver a ver este capítulo para hacerle un video, y es que Los Simpsons tienen una gran cantidad de capítulos malos y aquí hay un ejemplo de eso. El inventor que cayó en la tierra, o como me gusta llamarlo, el comercial de 30 minutos para Elon Musk, es un episodio de Los Simpsons con el honor de estar en el salón de la fama de los peores capítulos de la serie, aunque en este caso sería más bien el salón de la vergüenza, por lo que nos volvemos a hacer la pregunta, ¿en verdad es tan malo? Pues permítanme comprometer una vez más mi sanidad mental para responder esta pregunta, contándoles lo que sucede en el capítulo y dándoles mi opinión al respecto para que así no tengan que verlo y puedan conservar su salud. El capítulo comienza en un día normal, con Lisa alimentando a unos pequeños pájaros, aquí llega un águila real y, bueno, se come a los pobres pajaritos. Aquí no pasa realmente nada interesante salvo el golpe que Homero le da al águila, no me lo esperaba y de hecho fue chistoso. Ay, violencia a los animales, un clásico. Aquí en Supercarics World no apoyamos ningún tipo de maltrato a los animalitos, pues son adorables y nos brindan cosas buenas, como memes, equilibrio en la naturaleza y tocino. Toda esta escena funciona como una introducción a la llegada del invitado especial, Elon Musk, que al más puro estilo de Lady Gaga y su huevo, llega en una nave espacial y no pasa ni 10 segundos y prácticamente ya tenemos dos lemitas de botas. Se los digo, comercial de media hora. Parece que tendrás competencia, Lady Gaga. Aquí nos enteramos que Elon Musk está sufriendo de un bloqueo creativo y ha ido por el mundo en busca de inspiración, algo que hace sentir a Lisa identificada y, como es típico de ella, quiere robar el protagonismo al decir que tanto ella como Elon Musk son grandes mentes incomprendidas que podrían complementarse el uno al otro, pero Homero la interrumpe e invita a Elon a la planta nuclear. Gracias, Homero. Toma un chocolate. Durante el camino a la planta nuclear vemos que Lisa se ha colado en el auto, y aquí se vuelve a hacer hincapié en que el pobre Elon Musk es un alma incomprendida y una mente enigmática, exagerando un poco con ese chiste de escribir sus sentimientos en hojas de papel. ¿Soy yo o los escritores no se les da eso de hacer bromas creativas y creen que alargándolas demasiado las hará algo gracioso? ¿Es eso o no saben cómo hacer más tiempo para llenar el capítulo? Sea como sea, aquí se da el momento que para mí es la broma recurrente más irritante del capítulo. Sí, esto lo veremos muy seguido. Durante el mismo viaje, Homero y Musk empiezan a llevarse bien al jugar a aventarse a bolas de papel, y esto realmente me hizo reír, pero no por ellos, sino por darle pie a una escena que me pareció muy graciosa. ¿Por qué no nos divertimos así, Lou? Ay, jefe Gorgorí, eres de lo poco bueno que queda en la serie. Eso diría si no te hubieran cambiado la voz a una súper genérica. Ay, doblaje nuevo, entre comillas nuevo. Sabía que sería un alma por otra. Una vez que llegan a la planta nuclear, vemos que Musk comienza a dar ideas científicas para mejorar este lugar, algo que alegra bastante a Burns. Y aquí tenemos otra lamida al invitado. Aunque el señor Burns confunde eso y cree que se trata de Henry Ford, una buena referencia a su senilidad. Y aquí tenemos la segunda aparición de la broma recurrente. Y de nuevo, con la tendencia de este episodio de hacer ver a Elon Musk como una mente distinta que sufre una falta de humanidad debido a su intelecto superior. Y eso es tan, no sé, insípido, fastidioso. ¿Realmente quieren hacer hincapié en que su mente se encuentra en lo plano de la realidad y que por eso se siente fuera de lugar? Me recuerda a esa gente que romantiza la depresión y que piensan que estar todo el día con cara de estreñimiento y que sufren por la realidad es algo genial. Cuando bueno, la realidad es que no lo es. Aquí en Super Carics World nos preocupamos por la salud mental y... Ya, 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 enfócate por favor. Pero en serio, cuiden su salud. En fin, Elon Musk rechaza trabajar para Burns, pero le da alguna de sus ideas, algo que pone el vejistorio muy feliz. Durante la hora del almuerzo, vemos que nuestro querido Musk recibe su comida de un dron, algo que sorprende a Homero, quien solo le puede ofrecer café y crema, pero su torpeza hace que no pueda abrir la crema y eso le da... Ah... Otra idea a Musk. Les juro que mi intención no es odiar por odiar, simplemente este capítulo es muy malo. Smither se siente bastante inquieto por la presencia de Elon y no confía en él, algo que lo pone a pensar mucho y... Ay, espera... Bueno... Ok, ahora parece que todo Springfield cuenta con vehículos y transporte eléctrico, todo gracias a nuestro dios Elon Musk, pero gracias a su instinto de ser destrozos, Bart logra descifrar la seguridad de los autos eléctricos que se conducen solos. Y aquí comienza la trivia Simpson. Ahora que Bart ha descifrado la seguridad de los autos eléctricos que se conducen solos, ¿qué es lo que hará? A. Conducir uno y destruir la ciudad. D. Desbloquear muchos vehículos y hacer que hagan cosas malas como llevar bolsas de popó a la casa de los vecinos, o C. Ponerlos en un derbi de autos de autodemolición. Y la respuesta correcta es... Ninguna de las anteriores. Se desaprovechó una oportunidad para darle sentido al capítulo y lo único que hace Bart es desbloquear el control manual para conducir a la planta nuclear y dar pie a la siguiente escena. Las sospechas de Smither eran ciertas, pues gracias a los planes y reformas de Elon Musk, la planta estaría perdiendo 50 millones de dólares por trimestre, algo que enfurece al viejo, pero Musk, todopoderoso, justifica esto con su intención de enseñarle al mundo a cuidarse por sí mismo. Esto provoca despidos masivos, algo que preocupa a todos, pues veían a Musk como su gran salvador. Y sucede una caída económica en la ciudad que trae de nuevo la gran depresión a Springfield, con una pequeña escena musical agradable, sí, sí, que me recordó al corto de Fantasía 2000. Y ahora, toda la ciudad parece odiar a Elon Musk, incluso Homero, quien ya no quiere ser su amigo, pues considera que sus ideas no funcionan, gracias al cielo que al menos buscaron dar un poquito de negatividad hacia la estrella invitada, no como cierto otro invitado que incluso cuando arruina las cosas las mejora. Furioso, Burns quiere asesinar al hombre que arruinó su planta nuclear, contratando matones veteranos, muy veteranos. Mientras tanto, vemos a Musk con una lluvia de ideas que no emocionan para nada a Homero, los matones disparan pero fallan, muriendo por el culatazo del disparo, y no mentiré, eso sí me hizo reír por lo absurdo que fue. Como Musk salvó Homero de los disparos, parece que otra vez vuelven a ser amigos, lo que hace más difícil el decirle que ya no quiere tener nada que ver con él, esto hace sentir muy triste a Elon Musk, mostrando sentimientos por primera vez, porque Musk es un alma incomprendida que no entiende los sentimientos humanos, y bueno vemos a Musk irse de Springfield, ciudad que nunca lo perdonará. Pero antes de partir, vemos como saca de su nave a Lisa, quien quería escapar con él en busca de una mejor vida. Triste, ella le pregunta si puede darle una esperanza, un consejo para saber que el futuro será mejor de lo que dicen las películas, algo que hace que se le ocurra otra idea y le consiga una pajarera futurista. No soy científico, pero no veo como esto resuelve la duda de Lisa, pero bueno, al final vemos a Elon Musk en el espacio soltando una lágrima porque extraña a Homero, y termina el capítulo de una forma que a mi parecer fue muy abrupta. Justo como acabo de decir, el final del capítulo se siente muy apresurado, pues a diferencia de muchas otras historias, no existe un motivo real ni para la llegada de Musk ni para su partida. Literalmente Homero solo le dice, ya no quiero estar contigo, y bueno, se va. No existió una conclusión para toda la crisis que provocó en Springfield, y tampoco para la supuesta venganza del señor Burns, básicamente haciendo sentir que estos solamente fueron elementos de relleno para alargar un episodio centrado en engrandecer la figura de una persona. Digo, si al final la idea es endiosar la imagen de alguien, supongo que está de más darle sentido a un capítulo. Tal vez por eso la conclusión es tan anticlimática, porque la intención simplemente no era darle un sentido. Incluso en el episodio de Lisa y Lady Gaga se esforzaron para darle un poco de contexto a la conclusión y al capítulo en general. Sigue siendo un asco de capítulo y nunca existirá algo peor, pero al menos se esforzaron en darle sentido a la trama. Y es que este capítulo peca de ser otro comercial para el invitado en turno, algo muy común en estos días, pues solamente buscan resaltar las cosas buenas de la persona y evitan mostrarlo como alguien que puede cometer errores y es algo que se siente claramente desde los primeros capítulos. Y es que actualmente el uso de estrellas en los Simpsons es tan insulso y vacío, pues carece de esencia y de sentido. Solo están ahí por estar y no aportan absolutamente nada de valor a las nuevas tramas. Al contrario, muchas veces solo arruinan momentos potencialmente divertidos y se sienten muy fuera de lugar. ¿Recuerdan cuando antes era una estrella invitada era algo para presumirse? Ahora sinceramente siento que es solamente un asunto de vergüenza que es mejor olvidar. Al menos al final se menciona que Springfield ya no quiere a Elon Musk, lo cual es un pequeño alivio, pues hubiera sido ridículo que al final todo el mundo lo siguiera idolatrando. Creo que uno de los elementos más fastidiosos de este capítulo fue la bromita del... Se acepta una o dos veces e incluso más cuando funciona, pero si de entrada no funciona, el que lo pongan como 5 o 6 veces a lo largo del capítulo deja un impacto bastante negativo. Solamente imaginen que en el episodio de Lady Gaga hubieran hecho su... Cada 5 minutos. Bueno, está bien, no mencionaré a Lisa y a Lady Gaga durante las próximas 50 palabras a partir de ya. Elon Musk no es nuestro amigo. Este capítulo por alguna razón sigue reforzando una idea bastante errónea de que Elon Musk es nuestro amigo cuando bueno, la realidad es que no lo es, y esto es algo que la televisión y los medios se han super esforzado de hacernos creer. Lisa y Lady Gaga es basura. Pero, ¿cuál es la necesidad de mostrarnos una imagen de que es un ser que está por encima de nuestras mentes de mono y que no comprendemos sus ideas revolucionarias? Realmente es sufocante que cada 5 minutos nos digan Elon Musk es una mente brillante e incomprendida. Por eso no habla mucho y por eso está triste, porque se siente como un pez super inteligente y superior fuera del agua. Si se hubieran enfocado en algunos elementos negativos, créanme que hubiera mejorado por mucho el episodio. No sé, que su inteligencia lo llevara a ser una locura digna de los Simpson, inventos que destruían cosas y que mostraran que su excentricidad también puede ser algo malo, era lo que necesitábamos, no otro comercial más. Como mencioné en la pequeña trivia, se desperdició una idea muy buena, que es el momento en el que Bart descubre los códigos de seguridad de los autos eléctricos. Esto pudo ser el detonante que causaría todo el caos que haría que Elon Musk quedara mal visto por la ciudad, pues no solamente se podía haber usado las 3 ideas que se me ocurrieron, sino que existe una gran cantidad de cosas que pudieron suceder con algo tan simple como eso. Los autos se revelan contra las personas, toda la tecnología de Musk se autosabotea, etc, 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 pero no, simplemente se fueron por el camino de la mediocridad y de lo fácil, haciendo de este un episodio más del montón. El inventor que cayó en la tierra es un episodio totalmente olvidable, ya sea porque es tan intrascendente que se borra de tu mente de forma natural o porque utilizas el método Kariks y te martillas la cabeza hasta que lo olvides y te dejas daños permanentes en la cabeza. Si lo juzgamos solamente por la trama, creo que está por debajo del capítulo de Lady Gaga y el de Bar contra Tommy Dally, pues estos al menos buscan darle un sentido a todo, buscan tener un antecedente que dé impulso al resto del capítulo, pero el hecho de que durante los 20 y pico minutos no pasa nada, ni bueno ni malo, lo hace realmente aburrido. Aunque, por otro lado, no nos mete tantas ridiculeces llenas de cringe ni es una propaganda política descarada. Este capítulo simplemente está ahí y no es trascendente, ni siquiera por lo malo que es, simplemente no tiene sentido. ¿Y tú qué opinas? ¿Te gustó el episodio? ¿Dejarías que Elon Musk te ponga unos microchips? Déjamelo en los comentarios, no olvides suscribirte y activar la campanita Musk, si lo haces te convertirías en un sujeto muy inteligente. Aquí me despido y nos vemos en el próximo video.